Música ¿Cómo estás Javier? Aquí por el cielo Me gusta escucharte, espero que esté bien Te dice la raza, que ya tuya cara Y que te pregunta, ¿cuándo volverá? ¿Te acuerdas de aquel que tuve es carmón? En los palpalles salió un caballo Como extraño el rancho y el oro el hierro Y un libro en el campo, con todas las estrellas Y cuando yo he caminado, en la aldea Y se va a reaccionar la relación Levantando un poco, cuidando mi tierra Una banda que pone la miércida Un abrazo que me pone la seriedad Los tiempos malos ya pasaron, soy cabrón y he regresado Porque ahora, ahora va la ambidia Tengo ganas de trabajar, tengo cojo y viejo Tengo ganas de echar bien y no he hecho Que no se deshaga el pueblo, se los juro Este enviado que es igual, juego por el malo Se los dice en Javier Sino Por el torre de Lurillano Lo que voy aervar, que lo que voy a vivir Tengo ganas de los 게ers, ya no Tengo ganas de la ciudad 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 En la noche me caminaba, en el aire, 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 levantando un poco, mirando mi tierra. Una banda que me duele la bienvenida, una frase que me duele las heridas. Y el tiempo es malo que ha pasado, que me haya recestado, porque ahora, ahora va la vía. Tengo ganas de borras, tengo poquillito, tengo ganas de chambear y no he dicho, que no se me está en el trance de los muros en mi arte, así. Juego por el baldo, se lo dicen a bien, se lo dicen, el torre del océano. Juego por el baldo, se lo dicen, el torre del océano. Juego por el baldo, se lo dicen, el torre del océano, el torre del océano.